El pasado 4 de enero se informó sobre el próximo pedido de Allegiant Earth por, sorpresivamente, aeronaves Boeing 737 MAX. La adquisición de esta aeronave marca una diferencia en la actual flota conformada por aviones Airbus. Este pedido cae como anillo al dedo para el fabricante estadounidense para iniciar el año con una orden que tiene un valor estimado de los 5 mil millones de dólares. El 4 de enero la industria de la aviación recibió el anuncio de un nuevo cambio de proveedor de una aerolínea. Si bien en ocasiones anteriores había sido en favor del fabricante europeo, hoy el ganador es Boeing. El Allegiant Air confirmó una orden por 50 aviones Boeing 737 MAX con opción de compra de otras 50 aeronaves. Con ello la compañía estadounidense inicia el año poniéndose a la delantera después de perder los contratos por más de 100 aviones contra KLM, Air France y cuantas. Otro de los aspectos por los que el anuncio de la orden de medio centenar de aviones Boeing por parte de Allegiant Air es el cambio de estrategia. Anteriormente la aerolínea de bajo costo estadounidense solía comprar aeronaves de segunda mano a muy bajos precios. Gracias a esa dinámica, la aerolínea pudo acumular una flota de más de 100 aviones. La decisión de Boeing sobre Airbus destaca por lo que implica para la aerolínea de bajo costo. El cambio de proveedor también significará un costo para Allegiant en términos de capacitación para sus pilotos y mecánicos. Pasar de tener una flota exclusiva de Airbus a completamente con aeronaves Boeing implica una inversión en el entrenamiento de los tripulantes en el nuevo equipo. Informó desde Ecuador para responder 1200 Nicolás Larenas.